Hola a todos, hace... bueno ya lleva un poquito de tiempo pero hace unos días que un nuevo medidor de influencia como así se conocen ahora en los medios sociales parecido a Cloud o a Perindex empieza a darse a conocer y he querido... quería compartir este pequeño vídeo para enseñaros de que va esto de KRET con K. La dirección es KRET.ly y os registráis con vuestro usuario de Twitter entonces a través de vuestro usuario de Twitter podéis entrar y lo primero que veréis, bueno aparte del perfil vuestro en este caso es el mío, aquí veréis pues estos circulitos cada vez que le das a uno va cambiando un poco el esquema. Otra cosa aquí arriba tenéis todas las palabras un poquito por las que vosotros podéis estar ahí identificados dentro de lo que son las comunidades un poco de los temas ¿no? Yo en concreto para que no es raro en viajes, en travel, en empleos, en marketing, en social media y Wine Lover, un poco reporteros también por el tema de blogs y todo eso. Aquí veis que tiene dos apartados uno que es la influencia de 1 a 1000 y después lo que es el Outreach Level en este caso de 8 a 10. La influencia está medida como veis aquí por puntos, cada vez que alguien hace un retweet, cada vez que alguien interactúa con vosotros o vosotros con ellos pues te va dando puntos, dependiendo de los, en este caso por ejemplo, Vero de tips de viajeros que hemos interactuado pues como ella tiene muchos seguidores, creo más de 50.000 pues te da más puntos. Cuanto más seguidores tiene la gente con quien te relacionas pues más puntos te da, así que si queréis subir vuestro cred lo primero que tenéis que hacer es interactuar con gente que tenga más de 50.000 seguidores. Aquí tenéis la influencia y el Outreach es lo que lo que hacéis vosotros generosamente con la otra gente ¿no? los retweets que vosotros hacéis, las interactuaciones que vosotros también hacéis, es un poco cuán generoso eres tú en ese sentido ¿no? Aquí te explica un poquito cada cosa lo que es, después puedes también aquí ir a la actividad de tus amigos donde ahí nos va a poner todas las cosas y si nos metimos, si nos metemos aquí por ejemplo vamos a ir a Vero y le damos a más, pues aquí tenemos el perfil de todo ¿no? Entonces te da cuantos retweets, cuanta gente está siguiendo, cuantos followers tiene, cuantos, todas las, toda la información y como veis Vero tiene unos 899 de influencia en CREED ¿no? Eso es un poco lo que nos permite. Aquí hay una posibilidad que es que tú tienes el global y después en este caso de viajes y lo que puedes hacer es votar, entonces para votar lo que hacéis es marcar las estrellas yo no me voy a votar ahora a mí mismo, pero le das a VOTE y te votará ¿no? Y después te permite pues te lo permite también tuitear, por ejemplo si queréis tuitear vuestro reach pues automáticamente lo hacéis así, también se puede hacer en Facebook y en LinkedIn aunque yo no lo he hecho todavía, pero bueno me imagino que tendréis que entrar en la cuenta y verificar todo ¿no? Y aquí te da un poco el, el, lo que sería el, este, este gráfico ¿no? Y bueno, esto es un poquito lo que es este nuevo, nuevo influenciador en medir de influencia Así que nada, tampoco os comáis mucho el coco, solo quería compartir con vosotros esto y nada, tampoco os creéis dependencia de CRED como tampoco deberíais hacer por Cloud y por Perindex o por otros Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!